Pues sin más, damos paso a Miquel Noval para que empiece su presentación. Muchas gracias, Miquel. Es que ricasco sube ahí. Bueno, es un tópico a agradecer, pero creo que en este caso es especialmente necesario y justo agradecer este trabajo que os habéis tomado al organizar estas jornadas. En este contexto en el que tenemos que hacer las cosas a través de la web. Bueno, yo lo que sí he hecho es preparar una presentación y espero que se vea bien. Y me he tratado de ceñir un poco al tema, ¿no? Porque al tema que se ponía en el título de la jornada de hoy, porque sobre los fondos europeos se pueden hablar muchas cosas, pero hoy se trataba, desde la óptica de lo que había salido con la gente de la que estaba participando con vosotros y vosotros, sobre la condicionalidad, ¿no? Entonces, bueno, la primera cuestión que hay que decir es que estos fondos, como se sabe, están relacionados en un determinado marco, ¿no? Que es el marco de la crisis sanitaria, económica y social que se produce con la, al hilo de la COVID-19. Y, por tanto, se supone que esta es una respuesta que debería dar, pues, respuesta a una crisis sanitaria, económica y social. Lo que pasa es que esa crisis ya se produce en un marco general de crisis en el que hay unas determinadas políticas europeas que se van ya planteando en una línea de reconfiguración del modelo capitalista europeo con programas que vienen de antes, como son las denominadas transiciones verdes, la digitalización, etc. Entonces, perdón, la Unión Europea, los gobiernos de la Unión Europea y la Comisión ven una oportunidad enorme con la COVID-19 y la crisis que se genera para profundizar en esa línea de políticas que no son nuevas, sino que, como decía yo, ya venían poniéndose en marcha, ¿no?, en marcha. Y en ese sentido, eso explica también que en apenas dos meses, ¿no?, en mayo, ya hay un acuerdo a nivel de la Unión para todo esto que ahora se está concretando en los fondos. En relación a la condicionalidad, decir que, claro, este tema no es nuevo, es decir, ahora estamos ya en marzo del 2021, desde mayo del 2020 han pasado diez meses y el elemento de la condicionalidad estaba ya establecido desde el principio, ¿no? Los planes europeos, bueno, sobre todo el MRR, ¿no?, que es el más importante, al final aquí lo que se plantea es una serie de reformas e inversiones que se tienen que llevar a cabo. Y desde el principio ya se estaba planteando que esas reformas, esos ajustes, se tenían que enmarcar dentro de lo que se llama el semestre europeo, que luego vamos a comentar, y las recomendaciones de la Unión Europea. Es decir, el marco de la Unión Europea no se modificaba, el marco de la gobernanza no se modifica, sino que lo que se trata es de ajustar estos planes, estos nuevos fondos, al marco de la gobernanza económica europea. En lo que es el debate público, bueno, pues parecía al principio que es lo que iba a venir, es una lluvia de millones a cambio de nada, y se negaba incluso que hubiese condicionalidad. Hasta hace bien poco ha habido gente que negaba que iba a haber condicionalidad en los fondos europeos. Bueno, eso ha quedado ya más que superado. Si se hace una prueba, por ejemplo, en el buscador del Google, y pones el hecho esta tarde, ¿no? Fondos europeos no condicionalidad, aparecen un montón de noticias que todas lo indican la condicionalidad. O sea, el no ha desaparecido hasta del Google. Entonces, eso quiere decir que todo el mundo sabe que los fondos están condicionados. O sea, que eso que nos decían de que los fondos no están condicionados era mentira, como se desprendía de las lecturas de los documentos, ¿no? Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, cuáles son las recomendaciones del semestre europeo del 2019. Bueno, la primera de las recomendaciones, porque se podía hablar mucho sobre esto, las recomendaciones del semestre europeo son plenamente vigentes y está específicamente dicho que se tienen que llevar a cabo, ¿no? Para acogerse a los fondos europeos. Y hay, por ejemplo, ya se ve la que tiene que ver con la limitación del crecimiento nominal del gasto público, que tenía que aplicarse una línea de ajuste estructural anual, y subrayado también el tema de preservar la sostenibilidad del sistema de pensiones, que tiene que ver con un elemento que vamos a comentar después, que es la reforma de pensiones, que se supone que se está negociando con la Unión Europea. Es decir, las recomendaciones del semestre europeo son claramente profundizar en los recortes de derechos laborales y sociales y en las políticas presupuestarias de la austeridad. Bueno, aquí, bueno, no sé si se ve algo, la verdad, pero creo que poco, pero aquí, en esta diapositiva, lo que hemos puesto es lo que la Unión Europea dice que es el semestre europeo. O sea, no es algo que dice esta gente de la que es un montón de gente tarada, sino que es lo que la Unión Europea, que es gente seria y responsable, dice que es el semestre europeo. Y el semestre europeo que pone ahí, pues parte de un diagnóstico de la situación, una orientación política, que es el Consejo Europeo, el Parlamento Europeo, se hacen una serie de recomendaciones a cada estado miembro y luego los estados tienen que aplicar las recomendaciones que se les hace y luego se les hace un seguimiento. Es decir, es un círculo en el que, de manera permanente, hay una intervención del ámbito europeo y de los gobiernos de la Unión Europea sobre las políticas que van desarrollando los distintos gobiernos. O sea, lo que quiero decir es eso, es que el semestre europeo es un mecanismo de intervención de las políticas europeas en base a todos esos mecanismos de la gobernanza. Eso es lo que la Unión Europea dice que es el semestre europeo. Bueno, el debate sobre la condicionalidad de los fondos, bueno, pues en el tiempo ha ido modulándose. Bueno, pues claro, se hablaba de que era un problema que esos gobiernos de la Unión Europea denominados, mal denominados, frugales, pues de que una cuadrilla también de gente un poco así, pues casi, casi xenófoba respecto a determinados países de la Unión Europea, pues estaban exigiendo cosas que, bueno, no se iban a tener que cumplir, ¿no? Y que, bueno, en el tiempo, pues se iba a ir modulando la propia condicionalidad. Bueno, el 18 de febrero de este año ya se ha publicado cuál es el reglamento que va a regir los fondos europeos. Y me voy a detener un poco en este punto porque ahí es donde dice ya cómo se van a tener que gestionar los distintos elementos de los fondos europeos que yo voy a circunscribirme solo a la parte de la condicionalidad. Pero, claro, se podía hablar de otros elementos, de otras muchas cosas, ¿no? Bueno, el reglamento ya es definitivo y está claro que condicionalidad hay y mucha y durante mucho tiempo. El artículo 10, por ejemplo, dice que la Comisión Europea puede proponer la suspensión parcial o total de los pagos o compromisos de pago cuando un Estado miembro no haya tomado las medidas efectivas en relación a los compromisos que ha adquirido. Es decir, los gobiernos para poder acceder a los fondos tienen que presentar unas reformas y si no cumplen esas reformas, esos compromisos que han adquirido no los cumplen, pues entonces la Comisión Europea puede proponer la suspensión parcial o total de los pagos. Es decir, hay un momento desde el principio que hay una condicionalidad. A ese elemento de condicionalidad se añade que esa condicionalidad no afecta solo a lo que al principio se tienen que comprometer los gobiernos. Léase, por ejemplo, ahora lo que se vaya a plantear en el ámbito de las pensiones. Sino que se abre un proceso permanente en el que hay condicionalidad añadida de manera permanente. ¿Por qué? Porque ese artículo también dice que la Comisión podrá proponer al Consejo la suspensión total o parcial de los compromisos o los pagos cuando el Consejo decida que el Estado miembro no cumple el programa de ajuste macroeconómico a que se refiere un determinado artículo de la Unión. Bueno, ese artículo que dice que la Comisión Europea, en coordinación con el Banco Central Europeo y el FMI, llevará a cabo el seguimiento de los progresos realizados por un Estado miembro en la aplicación de su programa de ajuste macroeconómico. Esto no suena mucho a Grecia y a la Troika, pero es que esto se ha publicado el 18 de febrero del 2021. Esto no es un análisis histórico de qué pasó hace ocho años en cómo se gestionó la crisis del 2008. Estamos hablando del 2021. Esto quiere decir, como estaba señalando, que ahí tiene que haber más compromisos para recortar o para reformar, mejor dicho. Y luego, los artículos 17 y 18 también dicen que las reformas deben ser coherentes con los retos y prioridades específicas de cada país en el marco del semestre europeo. Como hemos dicho antes también, a través del semestre europeo, de manera permanente, se le van a hacer recomendaciones al Gobierno de turno que solicite fondos para que haga lo que le digan en Europa que tiene que hacer. Y luego, los Estados miembros, según el artículo 27, tendrán que informar dos veces al año en el marco del semestre europeo sobre el avance de sus planes, lo cual supone un claro elemento de control. Bueno, si una vez he explicado esto, que no sé si se habrá entendido muy bien en el online este que estamos haciendo, pero la conclusión de este apartado es que el reglamento establece determinados mecanismos muy claros de exigencia de condicionalidad y de recortes tanto al principio como durante el tiempo en el que se estén gestionando esos fondos. Bueno, la semana pasada, Manuel de la Rocha, que no sé si la gente le conoce, yo tampoco le conozco mucho, pero sé por los medios de comunicación, que es el responsable de los fondos del Estado español y que es una persona que trabaja para el presidente de Gobierno, es el secretario general de Asuntos Económicos y G20 del Gabinete de Presidencia del Gobierno. Es un poco el que está explicando por todas partes esto de los fondos, cómo lo va a gestionar el Gobierno, porque ahí se aprobó un real decreto ley de cómo se iban a gestionar en el ámbito del Estado español los fondos europeos, en los que al final las decisiones las toma el Gobierno español. Y luego todo eso de la participación, de que si los gobiernos autónomos y los ayuntamientos y no sé quién hace planes, sí, sí, tú puedes proponer, pero el que decide es el Gobierno español y está centralizado en este ámbito. Por tanto, esta persona, este tal Manuel de la Rocha, pues es una persona muy competente que tiene mucha, no sé si opinión y criterio y poder sobre qué es lo que va a pasar. Entonces, por ejemplo, la semana pasada, en una explicación de un tema que ahora no viene, que está sobre los fondos, pero que no era sobre la condicionalidad, pero lo dijo también claramente, los desembolsos se realizarán paulatinamente a razón de dos por año y en función del cumplimiento de los hitos y objetivos negociados con la comisión. O lo que es lo mismo, con la consecución de las reformas incluidas en el plan de recuperación y los resultados que se vayan obteniendo. Es decir, está claro que aquí, de manera permanente, va a haber una exigencia de que se hagan reformas, lo que hablamos de la condicionalidad. Entonces, en este momento, de lo que se sabe, pues hay un proceso de negociación que es un proceso secreto con Bruselas en el que están acordando las reformas. Porque, claro, lo que es evidente es que cuando la Unión Europea o cuando en el ámbito de la Unión Europea se apruebe una serie de fondos para el Estado español, la Unión Europea va a tener claro qué compromisos va a adquirir el gobierno español. No sé si la ciudadanía lo vamos a tener claro o no, porque no sé si va a haber mucha transparencia, si nos lo van a hacer a fases o cómo, pero la Comisión Europea y los gobiernos de la Unión Europea ya van a saber a cambio de qué o con qué condiciones van a comprometerse a que el Estado español reciba unos fondos. Claro, en este caso, en nuestra opinión, también está claro que no todo el problema es Europa, ni mucho menos. Europa es una construcción de los distintos gobiernos de la Unión Europea y muchas veces Europa se toma como excusa para... o como que son la gente mala que nos obliga a hacer no sé qué cosas. Ya sabemos que en el gobierno español Pedro Sánchez, Calviño, Escriba, pues no son precisamente contrarios a hacer reformas de recorte en el ámbito de las pensiones. Entonces, pues les puede venir bien el argumento europeo. Quiero decir que está claro que no todo está escrito, que luego va a haber también aquí un ámbito en el que vamos a poder pelear los elementos de la reforma, o de las reformas. Pero bueno, hoy en día está claro que va a haber una agenda en el corto plazo de recorte de las pensiones. Eso es evidente y que eso tiene que ver o está también relacionado con los fondos europeos. Entonces, nos parece muy importante resaltar que el dinero que venga a Europa va a venir también a cambio de perjudicar las pensiones de los actuales y futuros pensionistas. Entonces, en definitiva, como yendo yo un poco hacia las conclusiones, los fondos y los recortes van de la mano. Los fondos son un instrumento de intervención permanente de las políticas públicas. O sea, que aquí nos... Bueno, ahora vamos a taparnos la nariz, vamos a hacer no sé qué tal y nos va a venir dinero durante unos años. No. Durante todos esos años va a haber un proceso permanente de intervención de las políticas públicas. En nuestra opinión es claro que fondos que vienen en estas condiciones tienen que ser rechazados porque no tiene que haber ni recortes sociales ni austeridad presupuestaria. No se puede entrar a esa lógica porque está claro con lo que se ha acordado que los fondos exigen recortes y si no, sanciones y devolver el dinero. Es como si hay gente que dice públicamente por lo menos que bueno, pues todo esto luego se puede pelear y dice a ver, evidentemente luego las cosas si hay unos recortes pues evidentemente habrá que se podrán pelear pero el marco no es peleable porque el marco está claramente establecido que si tú no cumples te van a obligar a devolver el dinero te van a dar te van a imponer sanciones es que es como ir a Cofidis que te piden el 24% de interés y luego y tú decir no, no yo es que el 24% es mucho yo firmo el 24% pero joder si eso es una exageración yo pago el 2% y dices sí, sí tú querrás pagar el 2% y podrás pelear mucho pero tú tienes un compromiso firmado de que tienes que pagar el 24% con lo cual pues esto es básicamente lo mismo. ¿Hay alternativas? evidentemente que sí en primer lugar unos fondos no condicionados a recortes o a políticas de austeridad cosa que hoy no es lo que tenemos encima de la mesa hay que impugnar las características de los fondos desde este punto de vista ese cambio supondría o exigiría también un cambio radical de las políticas europeas en el sentido de bueno de muchas de las cosas que se vienen reivindicando de manera conjunta por mucha de la gente que estamos aquí también permitir que el Banco Central Europeo financie directamente a los gobiernos romper con las reglas fiscales la eliminación de los paraísos fiscales nos parece muy importante también indicar que claro muchas veces se dice es que va a llegar al Estado español un montón de dinero 140.000 millones bueno vamos a suponer que llegan el máximo de los 140.000 millones pero claro pero es que ese dinero una parte muy importante se va a tener que pagar por parte del Estado español 100.000 millones ¿por qué? porque la parte que es crédito lo tiene que devolver y porque de la parte que es transferencias las que se financia con los presupuestos de la Unión Europea el gobierno español contribuye en un porcentaje importante a ese presupuesto por tanto también lo va a tener que pagar o sea de los 140.000 millones que llegarían al Estado español 100.000 tendrían que devolver y eso supone que el gobierno español y las instituciones de Boscadería también se van a tener que endeudar y una alternativa clara es utilizar esos 100.000 millones ¿para qué? para reforzar los servicios públicos para las prestaciones sociales para los derechos sociales para transición ecosocial en condiciones para nacionalización o remunicipalización de sectores estratégicos o sea para algo que no es lo que está pensado hacerse con los fondos europeos otro elemento también en nuestra opinión muy importante es una reforma fiscal radical en la Comunidad Autónoma del País Vasco y en Navarra como venimos plantando desde la me decía antes un compañero que claro es que si tuviésemos la presión fiscal aquí Navarra en la Comunidad Autónoma del País Vasco la media de la Unión Europea es que habría un next generation cada año en términos presupuestarios estamos hablando de eso realmente por tanto hay alternativas pues todas las que todas las que queramos creo que se puede decir que hay muchas alternativas y lo que hay que hay que hoy estamos en condiciones todavía de impugnar estos estos fondos porque están hechos con estos plantamientos bueno y yo con esto ya termino creo que más o menos me he ceñido al tiempo me he ceñido al tiempo ¡Gracias!